Hola a todas las bandas, 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 bandas El último, el primer programa del año, perdón No, el último programa del año No, estamos grabando pero se sale ya en enero el programa Primer programa del año Igual la gente está muy preocupada porque no hemos estado trepando videos constantemente Como 500 mensajes tengo por inbox Mire yo en mi caso pues por la cuestión personal de lo de mi papá Y aparte bendito Dios tuve un montón de trabajo en posadas Pues la verdad no tuve mucho tiempo para la página Dije bueno en diciembre vamos a relajarnos un poco Y ya en enero nos activamos Ahí varo, ahí varo, buen varo Estamos en el estudio B, ¿no? Es el estudio B, lo que pasa es que como grabamos antes el programa de ellos de la berenjena Pues ya le dio hueva al productor cambiar todo Ya vamos a comprar luces para los dos estudios para no tener que estar cambiando De hecho Taco fue el que puso lo de Dragon Ball Estamos en el cuarto No nos dejen que les engañen Este que no creció que su mamá de Dragon Ball no lo suelta No, es el único que se puede poner ahí por el clavo ¿Es el cuadro? No, no, es de Rafa igual es fanático de Dragon Ball Tampoco crece Tampoco crece Como que le faltó tres pos de pintura, ¿verdad? No, ya estás desgastado por el sol, gollo Ah, no, creo que es como lona Es como una lona No es cuadro Sabes te huido ¿Te tatuarías tú algo de Dragon Ball? Pues no tengo ni un tatuaje hasta ahorita, güey No te tatuarías ¿Tú tatuajes? Vamos a hablar de los tatuajes Yo no tengo tatuajes Pero no es porque no te guste No, es por mis hijos Son cristianos y ellos pues no No ven bien el tema del tatuaje Este, y pues por eso Por respeto a ellos no lo hago ¿Te dejarían de hablar si te tatuas? No, pero pues es como que Si tú tomas y a ellos no les gusta Pues mejor no tomes No les gusta verte borracho Pues es lo mismo, no es como un respeto Ah, ya Los tatuajes Tampoco gano nada si me tatúo, ¿no? O sea, si algo le molesta a tu familia Y no ganas nada O sea, si yo ganara algo, puta Por tatuar me van a dar un sueldo Pues, ¿saben qué? Pues es la chamba, ni pedo Es de lo que vivimos Pero pues no voy a ganar nada tatuándome Entonces, ¿pa' qué lo hago? Felicidad, no sé No te deslimita por Oye, pero si te vas a tatuar Mínimo vas a ver que no está al revés ¿No? A huevo ¿Qué saludo para Chucho Ortiz? Saludo para Chucho Ortiz Para que no lo sabe Chucho Ortiz Se tatúa a Henry Martin Pero al revés Al revés Fíjate que yo no me había dado cuenta Hasta que vi a Phil hace ratito Y me dijo, oye, ¿viste que sus tatuajes de Chucho tal? Al revés Lo revisé Que por derecho el doctor Como tipo espejo Ajá ¿Pero por qué? ¿Por qué se tatúa así, cabrón? Es que no sé Según Chucho se lo mostró en un espejo Pero obviamente el tatuador debería decirle Oye, fíjate que está al revés No sé si no hizo caso Se lo mostró en un espejo antes que lo tatúe Es lo que yo entendí que me dijo Chucho Es lo que yo entendí ¿Y qué? Pero, o sea, el tatuaje está chingón Está chingón el rostro Pero que ya te hagan la camisa al revés Y con la palomita al revés O sea, yo no podría ser tatuador Y hacerlo al revés Y le diré al cliente Oye, no así va, coño Claro, claro O sea, y es falta de... Te voy a mandar al productor La foto para que la pongan aquí al aire Para que la pongan acá Ándale Está así como piche Como Melalim Yo no sé si la gente... No es que está al revés en su cuerpo O sea, está... Haz de cuenta que Henry Martín Tiene la camisa del América Pero normalmente aquí trae el logo del América al lado izquierdo ¿No? No, aquí es el logo... No, aquí es el del América y en el izquierdo es el logo de la marca Del Nike Y está al revés Y aquí tiene el de Nike y aquí tiene el del América No, pero no solo es eso Es como un efecto espejo ¿Sí? Ya ves que el logo del América es Club América C-A Ajá Para que terminen de entenderlo en su tatuaje de él Se ve como A-C Ahí está viendo la gente acá Acá o allá Ese tipo de al revés está como un efecto espejo Igual lo de A-T-A-N-T ¿Sí? T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-I-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N-T-A-N O sea, yo le diría... Yo le diría al cliente Oye No te lo puedo hacer porque está al revés No lo estás viendo Sí Claro Y también Bueno, es que luego nos apendejan los clientes Nos dejamos llevar y no vemos ese detalle, ¿no? Pero... Hay quien se duerme mientras lo tatúan, tú Sí hay, cabrón ¿Cómo se pueden dormir si te están clavando agujas todo el tiempo? Hay quien se duerme, ¿no? No me he acostumbrado, yo creo, ¿verdad? ¿Tú cuando te han tatuado, tú tomas o algo? No, así, normal, en vivo Porque dicen que el alcohol te hace que sientas más el dolor Sí Pero hay quienes les gusta este Relajarse Relajarse Hay quien lo relaja No sé, cabrón, nunca me he metido en nada cuando me tatúan Pero sí, no mames, la cagaste, chucho La cagaste, pobrecito Eso es tan culero Yo lo tuve todo ilusionado Hasta una nota ya le hicieron Hasta Henry Martín ya lo vio, ya se tomó una foto con Henry ¿Y será que se hicieron cuenta? Pues obvio, güey Creo que Yucatán al minuto lo hizo una nota Sí, sí, sí Oye, pero por un lado está chingón, ¿no? Es algo diferente, güey, o sea Es algo original, nadie lo tiene así Pero nadie se va a... Y no creo que nadie se lo tatúe así Puta, le copie su tatuaje Pero nadie se va a decir, le va a decir, oye, está chingón el rostro Está al revés, güey, te van a decir O sea, la gente que lo vea va a estar así No, no es cierto, tampoco te fíes así Si se dan culenta, güey Yo creo que sí, se van a dar cuenta de ley No creo, te fijas más bien Por ejemplo, yo tampoco me había dado cuenta Y me mandó la foto hasta que me lo dijeron O sea, te fijas en el rostro y dices La neta, el tatuaje que chingón hizo a Henry Está igualito Está idéntica la cara de Henry Pero los criticones sí se dan cuenta Sí nos damos cuenta Yo tampoco lo vi porque no son muy aficionados al fútbol Solo vi que, ah, ese chingón No me metí así Pero hay muchos de esos tatuajes a veces que salen mal Está mucho de moda No sé si vean el programa de Ink Master No, ¿qué es eso? Ink Master es un programa de Estados Unidos Es un reality que hace muchos años empezó Donde hacen concursos De, te cuento, Master Chef Pero de tatuadores Y hacen Y van los mejores tatuadores del mundo Ese programa A competir Ajá Está de moda el hentai En tatuaje está de moda igual Cómo le llaman El estilo japonés Está de moda el manga O sea, de todo Hay estilos de tatuaje en el programa Cada semana Estilo tradicional Blanco y negro Solo negro Este Y van los mejores tatuadores del mundo Es un programa muy chingón Yo, puta Yo no tengo tatuajes Pero, puta El programa está Pocamá Llevan como 20 temporadas ya el programa 20 años Y hay etapas donde El objetivo es cubrir tatuajes mal hechos Y entonces les dan Ves tatuajes Puta Y en Estados Unidos Ridículos que cobran Chingos de dinero Y ves tatuajes Puta un conejo con tres ojos O sea, así O sea, tatuajes que dicen No mames Cómo pudo haber sido Y el cubrirlos es un arte Es un arte Cubrir un tatuaje Y no a cualquiera le mete No No a cualquiera Hay gente que de plano Te dice ¿A ti te han corregido algún tatuaje? No No, no creo tampoco corregirme ninguno O sea, pero están bien hechos Pues a mí me gusta Como tu sirenita está de checa o algo Pues no sé si están bien hechos Pero a mí me gustan Yo considero que están bien hechos Mis tatuajes Yo considero ¿A ti por ejemplo No te gusta que lleves sombreado, no? Sí, tienes sombreado O sea, sombreado Pero alrededor de la silueta De la sirena A eso me refiero Pues no No es El tipo de tatuaje Que me quise hacer Porque hay el típico igual Que dicen Este Cobro tanto Y dice Tengo un amigo que te cobra más barato Y sale el chingón león Todo así Todo Allí Como que Allí Pero fíjate que hasta esos tatuajes Así feos Como el que estás diciendo Tienen estilo cabrón Puta ¿Qué estilo? No, o sea O sea, te dan una diferencia Así como Ah, es de león feo Es lo que te estoy diciendo con Chucho Es una diferencia Pero no creo que haya sido a propósito Ah, no, no Fue a propósito Pero qué chingón que le quedó así O sea, es diferente Y espero no ver a Chucho acá Llorando, puta En un mes Estaba por lo de mi tatuaje Y me sentí mal Y que toda la comunidad de tatuadores Nos queda a linchar Pero sí la cago, coño Hay que investigar Quién tatúa a Chucho Y decirle Es Antonio Herrera Doremon ¿Qué te pasó? Antonio Herrera Doremon ¿Lo conoces? Niño, es Doremon No manches Oye, pero te voy a decir una cosa Mi respeto Porque no cualquiera hace rostro, ¿ah? Eso es lo más difícil Para rostros es muy verga O sea, está cabrón Que te den una foto de alguien Y tatuarlo No cualquiera Y todavía sea neta No me está pagando publicidad Pero ese vato Hasta ha ganado concursos de rostros En, como se llama En Tabasco Y en otros lados Sí, son pocos Lo que hacen de media Es muy bueno Creo que Will Will tatúa rostros Ah, él trabajó con Will Un tiempo Pero Will tatúa rostros Pero Will casi ya no está acá Dicen que ya casi todo el tiempo Está en, tiene una Me gira No Will, el de Tatu Will Sí, sí, sí Tiene una sucursal en Hong Kong Ah, no sé En Hong Kong, sí Ahí está, casi siempre Casi siempre Ya está allá Obviamente está el varo ¿Será que sí? Que tiene en Hong Kong Y la de Huacho De la Mena Se la apunta de mi pollo Así que se vea su boca Así abriendo Entraba mi pollo En su boca Oye, Jordi Es malo Pobre Huachito ¿Cómo dice Huacho? Este, esta es la verdadera La verdadera casa De Yucateco ¿Cómo dice? Pero hay como Se me olvida Tanto que lo veo Como que es una copia De aquella campaña De Ibón De esta casa habla Este parque habla Nunca vio en esa campaña Sí la vi Era una mamada La neta La campaña era una mamada ¿Y si iba a salir Con cochinos de verdad? ¿Ah? ¿Si iba a salir Con cochinos de verdad? ¿Quién? Ibón En su campaña Sí Neta Pues sí, ella Ella es de pueblo O sea, ella De Semul De Semul De hecho yo trabajé Cuando estaba chavo Empezando Este Empezaba con mi papá Y con mi hermano En una campaña de ella Para alcaldesa De Semul Y era otra persona O sea, no era El forro de mujer Que es ahora Ella era el cochino O sea, no No Esa es peor Tu cabrón No seas culera No No Pero ella Allí vivía En el pueblo Porque es tu cuata No, ¿verdad? Puta Pero estaba diciendo Que voy a tatuar No, porque Ah, pero es mujer No puede decir así No chingues Pero eso es política No, pero no Ellos se merecen todo Mi desrespeto Todos los políticos No, fíjate que Ella A mí nunca me dio chamba Ni nada Así nos jugó el culo De los comediantes Como todos los políticos Por eso ahora le rajo A la madre Este, pero Bueno No, es que en campañas De verdad Nos utilizaban Nos hablaban Todos los políticos Cada candidato Oye, no seas cabrón Cobra de barato Los eventos Los mitins Y cuando gane Y cuando gane Va a haber chamba Y cada Cada campaña Era lo mismo Y ahí íbamos Todos de pendejos Puta Haz de cuenta Que cobras Tres mil Poso Yo les cobras Mil quinientos En el mitin Le cobras la mitad Para apoyar Y cuando subían Puta Ni te volvían a contestar Ni te volvían a hablar Ivón Rolando Patricio Todos nos jugaban El culo Muchos años Por eso me imputé Y ahora nos empecé A joder A exhibir Este Ella Ella jamás me dio nada Pero pues La neta No consigo que haya sido Tan mala Puta Como gobernadora Como fue Rolo Rolo la neta Si la cago Rolo la puta Eso es peor Tan así Que aún teniendo El PRI Todo el poder Puta Perdió a Yucatán Con un desconocido Vila Que era desconocido En su momento Nadie conocía a Vila Cuando fue candidato Tío Rolo Ahí si está mal Yo creo que Mejoró la cosa Cuando entró Vila Mejoró Empeoró Ah Pero le ganó Quiere decir que la gente No despenderá O sea fue el peor gobernador Que ha habido Esa es la neta No 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 Para mí es el mejor Tu culo Era como mejor ¿Y cómo es que lo ganó Zahui? Era como mejor ¿Cómo es que lo ganó Zahui? Yo creo que fue eso El castigo de la sociedad Al PRI Pero ahí está Renaciendo otra vez el PRI ¿Viste? Como el Fénix Ahí está Badillo allá Con su No pero Solo él está haciendo campaña Solo él Porque ella el PRI Está frijol Mayta cabrón Ver los Ver los comerciales Publicitarios de Xochitl Que sean del PRI ¿No? Del PRI PRD y PAN Te salen comerciales De ella Es que todos dicen Ahí está el PRIAM No mames De Morena Es PRIAM Puta puro PRI Está ahí en Morena Ahora Y PANista O sea es PRIAM O sea A huevo va a ganar el PRI O el PAN No hay manera que gane Porque no hay ni un morenista Realmente Es que normalmente Todos los que Están en Morena Eran de otros partidos ¿No? No 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 Realmente si lo fundaron Morenistas Por ejemplo La primer camada De morenistas Que hubo acá Que apoyaron al PEG El único diputado Que ganó Roger Aguilar Roger Aguilar Creo que se llamaba Era un viejito Pero de esos de izquierda De toda su vida Que siempre fue oposición O oposición Pero bueno Si fue izquierdista Él ganó Él fundó Morena En Yucatán Él puta caminó Era su cuate del PEG Ganó Fue el único que ganó Para una diputación Local en Yucatán Y después de la elección A las dos semanas Murió Y nunca pudo tomar el poder Falleció Falleció Y nunca pudo Ser diputado Pero si era de izquierda Y era político Pues estaba en el PRD O del PT ¿No? No es que es Morena Morena Pero no existía Morena Hasta el 2016 Él fundó Él fundó Morena En Yucatán ¿Y qué era antes? ¿No era político? Bueno No necesariamente Porque nunca compitieron Por nada ¿Me entiendes? Una cosa es que tú Votaras por un partido Pero él no compitió Con nada Hay muchos Que son los que están Encabronados Porque los hicieron a un lado ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Hay gente que se tatuaba El logo del PRI De PAN En esas épocas Sí Se tatuaban el logo Del PRI Y del PAN Tatuajes de PRI Y del PAN El poder del hueso ¿Verdad? No puede ser eso Sí A mí para la campaña De Rolando Me hablaban Me dijeron Oye Que van a hacer una campaña De los artistas Se van a adherir al PRI Ibas y te dan tu credencial Del PRI Y te hacías tu filiación Y eras PRIista oficialmente Y te dan tu credencial Del PRI Que te da beneficios Que 10% de descuento aquí Que putas lentes Por acá Y mamás Y van a hacer una campaña Y van a hacer una campaña Y van a hacer una campaña Con mi creencia del PRI Y puta No mames Más que más Imposible Pero que ya sé Sí Había gente con sus Tatuajes de PRI De pan Se tatuaban el logo Se tatuaban el logo Yo te tatuaba el peje En el culo Así en mi ano alrededor Para que cada vez Que salga mierda O sea como que De su boca Te ha salido mi mierda Pero vas a Es un viejito Pero vas a cagar lento Porque cada Despacito voy a cagar Para que se vea así Voy a grabar Como su boca se abre Y va saliendo El mojón de mierda No porque Él la da lento Pa' Güey He visto noticieros Donde tienen que estarle Cortando como Como youtubers No lo aceleran No pero He visto como A veces ¿No has visto que Nunca Has visto una mañanera En vivo Mi papá lo ve Todos los días Está hablando Dice Porque nosotros No ya ni hace Ni el E Ya ni fuerza Para hacer el E Se queda como Tres minutos así Viendo al aire Y obviamente Como todos los periodistas De ahí son Son pagados por él Para que no le hagan Preguntas incómodas Nadie habla nada Y el silencio Yo me imagino Es el lugar Hasta los grillos Han de escuchar Y de repente Regresa el viejito Vamos a hacer esto Y vamos a hacerlo Así No mames No mames ¿Por qué hablarás Si ese huevuto A tú? No mames Ya está muy grande O sea ya Pero eso de por sí Siempre habló lento No está tan grande 65 Por allá No mames No creo No creo Ni a 70 años No creo Vamos a checar Pero no Yo creo que desde antes Así hablaba No sé qué pedo Como que trata de pensar Lo que va a decir Yo digo que Siento que es más 70 años 70 años Bueno Yo tengo otros datos Como que Un chiste Está pensando Como moler los chistes Lo que va a decir A lo mejor Imagina supero Cuando pone ese grupo ¿Cómo se llama? El grupo que le gusta mucho Como tipo banda No sé ¿Qué grupo es Rafa? No, no, no Pone mucho un grupo Yo canto con Bad Bunny Creo Grupo Frontera Ah, Grupo Frontera Ahora Vamos A escuchar Esta canción Y ahí está Así Vean a todos los periodistas Como pendejos Viendo la canción ¿Qué le van a decir? Aligere señor ¿De qué nos sirve ver? No hay nadie No, porque todos los que van Son pagados por él O sea no dejan entrar Tú como periodista No puedes decir Tengo mi credencial De periodistas Voy a entrar No, no entras Porque puta Le puedes preguntar Algo incómodo Algo real Una pregunta real Del país Y no te la va a saber responder Entonces Los que entran Ya entran con sus preguntas Estructuradas Tú vas a preguntar esto hoy Tú vas a preguntar esto hoy Y él ya sabe Qué va a responder Creo que lo hacen Para que si de por sí Se apendejan responder Al menos ya sepa puta El tema antes ¿Hace el caso de tus chivas? ¿Tienen controlado Igual a la prensa? ¿Tienen que mandar sus preguntas? No, pobre mis chivas Y a la conferencia de prensa Solo van Televisores que tengan derechos De transmisión Soy chivas Pero está Mientras Vergara sea dueño No vamos a hacer nada ¿Qué se siente, Taco? Que estemos ya más arriba Ya Un escalón más arriba, Taco No, mira Veo más probable Que Tigres Equipos como Tigres Monterrey Alcancen y rebasen A Chivas o América En títulos Sí A que Chivas lo haga Y va a llegar un punto En que ya los grandes Van a ser América Monterrey Y no Chivas y América Pero eso no quita Que Chivas Aunque les duele Va a seguir siendo El equipo más popular De México Siempre Porque el hecho De que juegue Con puros mexicanos Es una mamada Así no ganan campeonatos Pero hace que haya Identidad de la gente Con el equipo Y es el equipo Con más seguidores Y siempre lo va a hacer O sea, eso no se lo puede quitar Popular, Taco No sé Que es un equipo importante Y es el equipo Es el más popular ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No hay un estadio Donde juegue Chivas Que no se llene En México Y en Estados Unidos Eso es en América Y Chivas lo logran Yo no te digo Que sea más popular En América Pero te voy a decir Cuál es la diferencia América La gente va Llenar los estadios Pero la mitad Del estadio es americanista Y la mitad Del equipo local Que van a ver Que pierden Hay mucho antiamericanismo Van a ver Que pierden América En cambio Chivas no Tú vas a Por ejemplo Juegan en Puebla Y el 85% De los estadios Seguidores de Chivas De Puebla 85% no Yo creo que La gente es el mismo Más querido Y la gente es el más odiado Pero bueno Digamos que Bueno No vamos a hablar de fútbol Pero también pasó En su momento Con Toluca Que Toluca llegó A 10 títulos En 10 años Y empató a América Y empató a Chivas Y aún así Llegaba Toluca Iba Toluca A Puebla Y el estadio estaba vacío Y ya se trancó Desde el 2011 No ganan ningún título Y el estadio estaba vacío Chivas puede estar en el sótano Pero el estadio está lleno Donde juegue Del local o de visitas Está lleno Y eso lo logra Pumas Cruz Azul América y Chivas Pero más América y Chivas Pumas no tanto Ni Cruz Azul Sí tiene mucha afición América y Chivas Sí llenan los estadios Son los equipos Van a ser los más grandes Porque son los más populares Son los que llenan los estadios Ahora en Estados Unidos Sí hay muchísima más afición De Chivas que de América Por eso mismo Bueno En la ciudad de Guadalajara Hay más afición de Atlas Que de Chivas Sí, sí, sí Hay más afición de la América En Guadalajara Que de Chivas En la ciudad de Guadalajara Y en la ciudad de México Hay más afición de Chivas Que de América Probablemente Pero en Estados Unidos Sí hay más chivistas Sí Por lo mismo Por el arraigo Por el arraigo De que juegan con puros mexicanos Y bueno No hay pedo O sea ¿Y a los potros del Atlas Cómo le están? ¿Potros del Atlas? Del Atlante No son potros del Atlas No El Atlante Si estoy actuando mucho Es por el Es por el chingado clima Que está enfrente de mí No Están en segunda división Ni siquiera están En la primera división ¿Quién? El Atlante juega en la división Están venados Dígate expansión ¿Y el Atlas? El Atlas Acaba de ser campeón dos veces Por primera vez en su historia Hace como Con Braul Los venados de Yucatán No No hay manera No está de primera Nunca han ascendido Estuvieron a punto Cuando estuvo Ivonne Ortega Gobernadora Que jugó a la final Y fue un penalti Un pelanada Llamado Diego Olcina Y perdieron No ascendieron Y esa vez Si iban a ascender Porque había ascenso Ivonne Ortega Ya había dicho Que se iba a conseguir Un estadio Se ascendían Porque uno De los requisitos Para jugar en primera Es que tengas un estadio De 20 mil personas Hay requisitos especiales Para el estadio Que el Iturralde No tiene Entonces Venados Aunque sea campeón No tiene la certificación Para ascender Porque no tiene un estadio Donde juegue Un equipo de primera Que también es una mamada Porque en la liga En la liga premier Henry Martín Henry y Freddy Ahí salió De Venados salió Él y su carnal Lo vendieron a Tijuana Y Tijuana lo vendió A la América De hecho Hasta este cabrón No sé si lo ubiques Hasta este Julián Quiñones Jugó en Venados De hecho debutó en Venados Yo llegué a verlo jugar acá Que fue campeón con América Fue campeón con Atlas Fue campeón con Tigres Quiñones Y ahorita está en la selección mexicana Se naturalizó Lo prestaron Cuando lo compró Tigres Tigres compra 20 Cada año Y solo pueden jugar 5 Entonces los empieza a prestar Equipos para que se desarrollen Los compra Chavitos Y los desarrolla en México Y a Quiñones Lo prestaron a Venados Y ya se veía Puta duro ese cabrón ¿Y por qué no ganó El Venados Si estaba Henry Martín? Pues un jugador No lo aceptó Hace todo el equipo O sea son peleas Los demás ¿Ah? ¿Quién? Se jugó ¿Quiñones? No, Henry Se jugó Henry sí, sí jugó Era titular De hecho por eso lo compraron Por la temporada que hizo Pero no, no hay manera Que Venados hacienda ¿No? No hay un estadio Digo Iban a construir un estadio este Porque iban a comprar Vila Iba a comprar un equipo No él Por medio de Rodolfo Rosas Que es el dueño de Venados Pero todos saben De dónde está saliendo el billete Este Iban a comprar Querían comprar un equipo de primera Y por eso iba a construir El estadio este De De Corte de México Que también ya valió madres ¿Ya no lo van a hacer? No, ya estaba Ya habían desmontado Que estaban buscando un terreno Ya para hacerlo Pero fue cuando Al que iba a construir el estadio El que compró el terreno Lo está buscando la Interpol Él es el esposo de la Gómez Mon Ah, ese cabrón Él iba a construir el estadio No mames Y al momento en que salió Y lo empezó a buscar la policía Chingó a su madre Se paró la construcción Ya hasta a nivel nacional Se presumió ese estadio, chavo Iba a ser una chingonada Y velo Iba a ser una chingonada Oye, ¿verdad que no ha aparecido Ese cabrón? No No, ni va a aparecer Con la lana que tiene Qué chingón ¿No crees? Debe estar en algún país Donde hay corrupción Como Brasil, por ejemplo Luxemburgo Debe estar en Suiza Donde va la policía Y dice Efe, toma Cada mes Tú no me has visto Hay países así Donde hay la corrupción Como México O sea, hasta en México Puede estar Y le da su lana A la policía De alguna ciudad Pero hay varios países Como Andorra Son países fiscales, ¿no? Luxemburgo No, no, pero no tiene que ver fiscal No, hay países Donde no hay Extradición Extradición Por ejemplo En Brasil No hay extradición No aplicaba en su momento Debe estar pudriéndose Lana No No, no lo ubico Pero Te han hablado de miles De millones de dólares Que tranzó Es verga Es verga Pero bueno Para tener equipo Que hay primera división Ay Dios, nunca Igual en el 99 98 Afición hay, ¿ah? Porque aquí Meter 25, 30 mil pesos Por partido Muertos de risa Los metes en Yucatán Si en el béisbol Metes 16 mil personas Puta casi todos los días Durante una semana El problema es de 10 mil personas Por día En el béisbol Y es diario El fútbol es dos veces al mes Hay partidos Y si vienen a la América Las Chivas, el Cruz Azul Los Pumas Nunca han venido La gente de Cancún La gente de Campeche Viene O sea, aquí Yo calculo que 30, 40 mil personas Entran a un partido de fútbol Sin problema Pero no de Venados Sí, de Venados Pero si estudian en primera división O sea, que juegan contra la América Contra Pumas Contra Cruz Azul Contra Chivas Ah, puta Y ahorita es más imposible que nunca Porque ya ni siquiera existe una liga de ascenso Le llaman liga de expansión Donde hay como 15 equipos Ya hay derecho Antes eras campeón Y ascendías a la primera división Era el premio Ir a la primera división Ahorita ya no El fútbol mexicano es una mierda En pocas palabras ¿Y cómo es ahora? Nada Eso son franquicias Los equipos que de primera Son de primera El que queda en último lugar Le da una lana Al que es campeón De la expansión 120 millones Es la obligación Darle una lana al campeón O sea, el que es campeón El premio es ganar 120 millones Que para el dinero que se maneja Ya es una risa Y los así Los Venados ¿Cómo van a lograrlo? Nada Si son campeones Le dan sus 120 millones Y ya Pero siguen en la misma liga de expansión Ya no puede llegar De hecho El Atlántico Quiso comprar franquicias En estos meses Y de plan No pueden No hay manera Y van a vender Creo que Querétaro Iban a vender Porque es de De Grupo Caliente No sé si se llama Grupo Caliente Pero es de Sí De Jorge Hank Jorge Hank Puras mamadas ¿Verdad? Ah, es una mafia Todo en México Es corrupción y mafia Así es Todo y sigue Y cada vez es peor Y hay más corrupción Y hay más mafia Esa es la verdad No se va a acabar No se va a acabar Porque está en nuestro ADN Yo creo Más mexicanos Es bizneros Donde vaya el país Que vaya Aunque sean otros países Con otra ideología Va a buscar como joder Como chingar Como bistequear Es nuestro ADN Esa es la verdad ¿Cuánto le ha cobrado A la Federación Mexicana De Fútbol Por gritar Puto Ya niño Ya pasamos ¿De qué hablamos amigo? De los tatuajes De los mexicanos De los tatuajes De los mexicanos ¿De qué quieres hablar amigo? De cualquier cosa Que no sea fútbol De los potos del Atlante De los potos del Atlas De los potos del Atlas De los potos del Atlas No, pero Pero Tenga los tatuajes Puta A mí En lo personal Una mujer con tatuajes Me gusta más A mí no A mí sí A mí no Y menos que tengan Es un fetiche el tatuaje Me gusta La mujer con tatuajes Se me hace más sexy Fíjate que yo era al revés Antes no me gustaba Una mujer con tatuajes No Creo que porque Nunca había tenido Una pareja con tatuajes Ahora sí Lo veo más atractivo ¿Ya tienes novia? Con un maleante Está lleno de tatuajes No, pero yo Una pareja Yo no lo veía atractivo O sea, me decían No, no hay nada Como ver una damita Pero así como que Es mi maleantona Igual como que está padre Digo Tampoco Pero no puede tener tatuajes Se ve maleantona No, pero así como que O sea, no maleantona De maleantes Es decir, de que No sé Ya lo veo atractivo Yo lo veo atractivo Ya lo veo atractivo Yo no lo veo mal Pero sí prefiero Una mujer sin tatuajes ¿Pero por qué Si tú tienes tatuajes? Ah, pero porque Los hombres somos feos De por sí Nosotros qué más Nos vamos a arruinar, cabrón No, pero Te pones lentes La arregla Y más Te voy a decir una cosa Yo estoy arrepentido De tener tatuajes Me hubiese gustado No tener tatuajes Así como están ustedes ¿A qué edad fue tu culpa Que tuviera tatuajes? O sea, ya grande Te arrepientes De haberlo hecho Sí Ya chavo Si, 28 Él ya retroceda No soy un adolescente Soy un adulto Pero bueno ¿Qué edad fue tu primer tatuaje? Como a los 19, creo ¿No estabas tan chavito? O sea, ya tenías Un poco de conciencia Claro Pero ya no, no, no sé No me late O sea, sí me voy a seguir tatuando ¿Ya no te tatuarías? O sea, ya estoy tatuado Ya la cagué Y pues me voy a seguir tatuando Algunas cosas que quiero Que son significativas Para mí Pero sí hubiese preferido No tener tatuajes Entonces Aprovechelos Yo por ejemplo Ajá Es más común ahora Ver a alguien con tatuajes Sí Ahora los extravagantes Conocer a alguien Que no tiene tatuajes Es que es eso Pero raro Sí Hasta las mismas chavitas Digo, chavitas es un decir No, no de 10 Pero o sea O sea, algunas mujeres Ven muy atractivo Un hombre con tatuajes ¿Con? Con tatuajes También en las mujeres Es como un fetiche El hombre con tatuajes O sea, la barbita El tatuaje Que el reloj Eso es lo que más les gusta A las hijas A las féminas Hay mucho de eso El reloj Sí Hay quien le gusta El reloj así ¿Tú ya sabes? ¿Sí? ¿Tú ves el reloj? Yo nunca he usado Reloj, ni anillos Ni caras No puedo No me gusta No, no es solo el reloj No me gusta No puedo Puta, no puedo tener nada Metido, pegado No me desespera Sí Te sientes esclavo Sí, yo ni tatuaje Ni reloj Que yo diga Ni reloj Ni nada Hasta el reloj Tenerlo Tengo algo acá Me lo quiero quitar Cada quien de sus gustos No va a faltar El que se ofenda Pero igual Tengo unos cuates Por allá Que mientras más cadenas Tengas más Poderosos se sienten Y nada No, no, no ¿Por qué metes al gordito? Ya lo viste Porque ese pelaraño Le dije ¿Hol Gortar? Horrible esa cadena Que tiene Pero es una Ahorita cuates Tienen hasta cuatro Y te dicen Que puta pesan Como dos kilos Lo que tienen Pero son de oro No, no No de plata Les suele gustar A esos cabrones No, no Les gusta el oro Porque no tiene Para comprarlo De dos kilos De oro No hay estos cuates Que tienen dinero Para comprarlo Pero les gusta La plata Y cadenas Fíjate que Los afroamericanos Si son de colgarse Un chingo De cadenas Es como para ellos Como que algo Común Mientras más tengan Más chingones Creen que se ven Pues si se ven chingones Hay un basquetbolista Famoso Que se llama Anthony Edwards Este Obviamente ya son Cobran millones de dólares Por años Son millonarios Y andan con sus Cadenotas así Y le preguntan En la entrevista ¿Y cuánto te costó? No es fantasía No es oro, no ¿Por qué voy a gastar Tanto en una cadena De oro? Claro Si se ve igual Es la neta Es la neta Es un millonario Pero no gasta En eso Se compra de fantasía Obviamente ¿Cómo le llaman? Fina Fantasía fina No, no, no El laminado de oro Ah, sí El laminado de oro Y se ve igual A huevo Y ha de pesar menos Porque el oro Si pesa El laminado no pesa Por ejemplo La peso pluma En un evento Creo que en California Le robaron su Su cadena De 300 mil dólares Que tenía Igual creo que la doble P Hay mucha extravagancia ¿No? Sí, cabrón Yo no me compro Para empezar No sé La razón de comprar De usar algo Como inversión Sí, sí Pero para joyas De hecho Mucha gente Mucha gente Mestiza Por eso usaba mucho oro Porque era como Un patrimonio O sea Usaban oro Y aparte Tenían oro guardado Por si en algún momento Tenían una necesidad Lo venían Lo empeñaban O lo heredaban No, pero no lo hacían Por eso La gente maya Antiguamente Tenía mucho oro Porque era una costumbre Que vino Desde la colonización O sea De hecho Cuando llegaban Los aztecas Los mayas Y llegaban los españoles Los mayas Y los aztecas Tenían muchas alajas Que era jade Que era Había mucho oro Este Entonces Siempre estaban Era como que Mientras más cosas tuvieras Eras más poderoso Oye Y lo tiraban En un cenote Una cosa real Cuántos cientos De miles de dólares Millones de dólares No, pero todo eso Lo saquearon Este Por ejemplo El que descubrió Este Chichen Itza Dicen que aproximadamente 300 millones de dólares Se llevó a Estados Unidos En esas épocas De cosas Que se llevaban Mayas Para vender En todo el mundo Y por qué Se le da tanto valor Al oro Porque es un Es un Es un material Dúctil Es de los pocos Materiales dúctiles Que puedes malear Y hacer formas Y que puedes utilizar Realmente se utiliza Mucho Por ejemplo Para armas Para 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 construcción ¿Y los componentes Todos los valores En el oro Si Los componentes Es que el oro No solamente Para esto El oro Tiene valor Porque se usa mucho Para partes eléctricas Para Pero hay otros materiales ¿No? No No son tan dúctiles Como el oro Es como el acero Por ejemplo El acero Es un material dúctil Que también se extrae De manera natural Pero como no No brilla No lo puedes usar El acero Como para Lucirte Como joya Pero acero Hay un chingo En cambio oro Ya casi no hay Conseguirlo Era difícil O sea Conseguir oro Es una bronca Por eso es el precio Verga Estamos Estamos Alrededor de una piedra De los humanos La plata Antes no valía nada Ahora la plata Tiene mucho valor Además que el oro No trae germen Después no se usa El oro Si el oro Se usa Igual médicamente ¿Por qué? Porque no produce Bacterias O sea Tiene muchas propiedades Es uno de los De los metales Con más propiedades Que tiene Por eso vale tanto Y cada vez vale más Porque ya no hay Cada vez más difícil Sacarlo Ay no sé Está raro La plata Por ejemplo No valía nada Antiguamente Las monedas en México Eran de plata Eran de plata Las monedas De plata pura Así eran las monedas De México Y a mí me tocó ver Unas de 5 pesos De 10 pesos Y grandotas Chonchas de plata Dicen que ahí Cuando vino la guerra En Vietnam Se usó mucha plata Para hacer armamento Entonces Se gastó la plata Y empezó a escasear Y obviamente Cuando escasea Todo sube de precio Dicen que ahí Se hizo de lana Emilio Escarga Vidaurreta ¿No? Porque Viste que había Mucha plata Y creo que oro En Estados Unidos Yo tengo En paz descanso Un amigo Luis Pavia Que tenía un teatro En Cozumel El Teatro Club RB Y tiene una estación De radio La RB Él se fue a Cozumel Cuando Cozumel Empezaba Era una isla Así pequeña Casi no había nada Él hizo el primer Cuerpo de bomberos O sea fue de los fundadores Fue de los fundadores Importantes Y él Su mujer Tenía la costumbre Como nosotros Ahora Que las monedas De 10 pesos Vamos a guardar Todas las monedas De 10 pesos Y vamos a ahorrar Su mujer ahorraba Todas las monedas De 10 pesos De esa época Pero era plata Y tenía así Puta ya Los tambaches De monedas Que ella ahorraba Y cuando hizo así La plata Y pum Se fue por los cielos Y ya las monedas Empezaron a ser de níquel Que la plata Ya tenía valor Justa con eso Construyeron la radio Y se volvió rico Él Gracias a la radio Porque era muy bueno Pero la base Fue la plata Gente que ahorraba Plata En ese entonces Las monedas Pues después Las vendió Ya como Ya al precio Nah pues que chingón Sí Está rara La humanidad ¿Verdad tú? O también Los terrenos Son de gran valor Los terrenos Es algo que nunca Se va de valor Ah bueno Pero los terrenos Entienden Uno entiende Por qué Es que es igual Que el oro Y la plata Es oferta Demanda Sí Pero ya lo estás Viendo de lo que hay Pero si te vas Al fondo A la raíz ¿Por qué se le da Valor a un mineral A una piedra? Es que el oro Realmente no es Como joya No es para lucir El oro Es un material Que sirve Para fabricar Muchos componentes Y muchas cosas Es un El oro Es la moneda De intercambio Hoy en día En el mundo ¿Pero por qué? Realmente sí Porque Se necesita Por ejemplo ¿Qué es lo que menos hay? Oro Eso va a ser La moneda de intercambio La Samsung Necesita oro Para fabricar Sus teléfonos Esa parte La entiendo La utilidad Para ciertas cosas Si hay poco Pues obviamente Se les va encareciendo Entonces Haz de cuenta Que ese Ese oro Tú lo usas Como joya Pero ellos Lo necesitan Para eso Obviamente Se vuelve más caro Porque ya se usa Para esto Hay gente Que lo puede pagar Y lo usa Y hace muchos años Pero hace muchos años El oro Tenía mucho más valor Porque no existía El billete Y ahora Otra vez retomó ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la escasez ¿Hace cuántos años? 500 años Mil años Se daba oro Porque está bonito Ya te explicaron Por las Por todas Fue el primer material Que descubrieron Que era dúctil Y maleable Al calentarlo Podías hacer Mil cosas Pero por ejemplo En la época De los piratas Cuando los piratas Robaban oro No existía Para hacer celular Y era Y mucho antes Era lo más preciado Habría que leer Habría que leer Que dice Google Sobre eso Pero Tiene muchísimos años Pero lo que pasa Es que era el único Material que En ese entonces Pues no había En ese entonces No podías fundir Mucho material Porque No había aparatos Que tuvieran Tal intensidad De calor En cambio El oro No necesita Tanto calor Para fundirse Y para poderlo Malear Estaba el acero De hecho La mayoría De las armas Eran de acero De hierro No era acero Era hierro No existía el acero En ese entonces ¿Cómo escarbabas? Hacías una mina No había manera No había manera El oro Solamente lo sacabas De los ríos En pedacitos Así pequeños Las piedritas Y para juntar Una cantidad de oro Era un pedo Ya después Con el tiempo Somos raros Las máquinas Excavadoras Empezaron a hacer Las minas Y era un poco más Fácil De sacar Cantidades grandes De oro Pero en ese entonces ¿Cómo sacaban oro? Era el que había En los ríos Literal con las madres Esas que Puta Como coladores Puta Colabas todas las piedras Y veía las cositas De oro Y las iba separando ¿Tú tienes oro? Yo no soy fanático Pero en tu casa Tienes oro Mujer Mis hijos A ellos si les gusta Pero no No en exceso Yo no tengo nada De oro cabrón Si es verdad Lo que dices Tal vez en mi celular Solo tu pollo ¿No? Pollo de oro Pero no Ya no Ya cambió No, no No tengo oro No me gusta usar oro No le veo la razón De hecho Veo más colorita La plata Por ejemplo Para usar Yo usaría plata Pero no me usaría Ah porque nosotros Somos claros De color Nos queda mejor Es verdad A los que son Somos claros Nos queda mejor La plata Que el oro Y a los morenos Les queda mejor El oro El dorado El dorado Luce más Podría ser Cuestión de Ahí están ya los videos Chécalo Para que vean Si porque Imagínate Uno de Un afroamericano Con puta Un medallón de plata Va a parecer que tiene Mal de pinto O sea puta Todo oscuro Puta como dálmata Se va a ver Si se ponen medallones De plata Blanco Que cura Pues si cabrón La humanidad Y sus rarezas Entre tatuajes Y oro Pero tío A ver Lo del tatuaje Ha cambiado Antes si se veía Estaba muy satanizado ¿No? Antes si Por ejemplo No te contrataban Tenías tatuajes No te contrataban Te lo preguntaban ¿Tienes tatuajes? Ahí va un poquito Ahorita que estuve Yendo al hospital Porque lo de mi chavita Que estaba ahí Pues en la incubadora Y antes Cuando tenía que llevar A mi vieja A sus chequeos Enfermeras Doctor Todos Tienen algún tatuaje Cabrón Ya así visible Su cuello Es un barato Se volvió moda En el hospital ¿Cuándo ibas a ver eso? Antes si te dejaban Donar sangre Si tenías tatuajes Ya tenías tatuajes No puedes donar sangre Ahorita ya no Ya descubrieron Que no tiene nada de malo Ya puedes donar sangre A un con tatuajes Y antes era un mito Era una puta Tenías tatuajes No, no puedes donar sangre Nadie decía ¿Por qué? Solo decían No puedes donar sangre Creo que era por las técnicas De tatuajes de antes Era más insalubre Y por ejemplo En mi casa Pues no nos decía Te vamos a romper la madre Por esto Pero mi papá nunca ha sido De tomar De fumar Cero tatuajes Cero perforaciones Si yo cuando me hice Mi perforación A los 18 años Que es la única Que tengo acá Ese cabrón Y es pretender 18 años Y es lo que no han visto La perforación Que te hicieron Sabía que iba a ser Su mamá a taco Dije Te voy a decir Para que Se desestrese No, pero No sé que fue Esa perforación Que le encabronó No, no de tu oreja Hay gente que Que a mí me decían Me veían mis tías Ay, eres medio cangrejo Me decían Ponte otro Porque estás cangrejo No es la palabra Que usaban Pero si eres un chino Cangrejo Cangrejo No, no, cangrejo Me decían Mis tías Ay, eres medio cangrejo Y me decían Mis tías Como tú Un hijo de concesionario Te lo juro Cabrón Mis tías Me lo decían Como voy a tener Un tatuaje Y yo Perdón Una perforación Y tus canales No tienen nada No Mis hermanos no Pero mi tía ¿Qué? O sea Es el rebelde De la casa Pone una perforación De la familia No, Dado De la familia Ajá, de la familia Se infartaron Se infartaron Todos Dado Y nadie Tiene tatuajes De tu familia Algunos primos Sí Ya les valió Verga Sí, pero Tío, que a mí Mis tías Me decían Mamá O esta María José Tiene tatuajes Tiene un chingo Entonces Sí, tiene muchos tatuajes Tiene como Ocho, nueve tatuajes Entonces Pero de tu casa De tus papás Sí, de los hermanos De mi papá O sea De tu familia nuclear No te dejaron Sí Solo uno de mis tíos Tenía con una virgen Pero No lo que voy a decir ¿Pero qué? Mal hecha Pa' qué te digo En término despectivo Mal hecha Tenía ese cabrón Un tatuaje de la virgen Y nada Más de los siete hermanos Tuvo mi papá Ni mi abuelo Ni mi abuela Nadie Era mal visto antes Sí Era mal visto Antes no había colores Solo era negro Y no estaba tan profesionalizado Veía tatuajes Horribles No, no había máquina Tatuaban Literal con la aguja Así Tac, tac, tac Te iban dando Como en la cárcel Mi papá tiene Esos tatuajes de aguja Así feos Sí Esos dicen que sí dolían Como la madre Porque era más grande La aguja Te tenían que perforar Más profundo Porque te agarraba la tinta Está loca la banda Pero pues ya cambió La sociedad Ya viste Ya está bien Hasta los doctores No, pero es que También qué bueno Que se cambian Esos prejuicios Porque también existían Los típicos ladrones No, como le decían Delincuentes De cuello blanco Que son los políticos Muchos empresarios Mucha gente que Que tienen la pinta No, pero tienen la pinta De ser Decentes Decentes Y son los más cabrones Y no carajo Que tengo un típico Antes El tatuaje Es bandido O sea Era la consigna Ahora ya no Maleante Maleante A los que no Tienen tatuajes Puta Dicen Ay qué pedo Con este Me hace falta algo No, pero están bien Así ustedes Yo muchas veces Yo muchas veces lo he pensado Tío Porque He estado a punto De hace muchos años Le dije Tu cuerpo es un típico Qué tal si luego me arrepiento No lo hagas Qué tal si luego me arrepiento Por ejemplo Una novia que tenía Que un mes Quería tatuarse algo De Harry Potter Loca De la cernita Luego de esto Yo le decía Es una moda Qué tal si te arrepientes Claro No es lo mismo Una perforación O una ropa O algo Ya un tatuaje Que va a ser para toda la vida Y vete Por ejemplo Que el tatuaje No sea Britney Spears Y puta ya la vieja Ya ni canta Ni existe Ni nada Puta Por ejemplo Harry Martín Cabrón Cuando se retire Y todo el pedo Ya no va a existir Bueno, pero Ahí el pedo Es que está arrepiento Sabes lo único Qué tal culero ¿Cómo le compondrías Ese tatuaje Chuchotú? No hay forma O sea, yo creo que no hay forma Le cubres Le ponen la camisa azul Pero ¿y cómo le haces La palomita y todo lo demás? La haces de color blanco O sea, sobre la camisa Porque es la amarilla Que tiene Es la camisa amarilla Ajá Entonces Le pintas todo de azul Con tinta azul Y ya después Le haces con blanco Bueno, sería tinta negra La palomita y el loto Porque también Tiene una camisa negra Tiene una camisa azul Pero Taco Es un pedo Cubrir el negro con blanco Es un súper mega Pero no se puede Creo Creo que no es posible Tiene que poner negra La camisa Totalmente Ajá Pero se va a perder El sombreado Es imposible Yo creo No, no es imposible O sea, es imposible Al menos que sea lo mismo O sea, te pueden hacer ¿Cómo le llaman, no? ¿Cómo es? Eran muy populares Igual las grecas Eran muy populares ¿Te acuerdas? Sí O me acuerdo Cuando este cuate mío Cuando va a basquetbol Que era mi greca Porque estaba de moda Entre los basquetbolistas Todos tenían grecas Estuvieron de moda Las grecas Estuvieron de moda Los... ¿Cómo le llaman a estos Que están completos? A unas como tiras negras Así Ajá Que igual se pusieron muy de moda En vez de grecas Era así todo negro Como unas cintas negras Y me decía Significaban algo Pero nunca supe Este cabrón de Dormon Publicaba en sus redes Por favor El que me pide un infinito No lo voy a tatuar Porque hace 10 años Todo el mundo Te pide un infinito Un infinito Con unas palomitas Acá volando Y era la moda Y todo el mundo lo hacía Imagínate Las que hicieron infinito Hace 15 años O las mariposas Encima de la raya De la nalga ¿Cuántas viejas no tienen? No sé si se ve Como es que te muestra El caminito Puta Como que ahí está Ahí está el dulce Ahí está el dulce A huevo Sí, pero me refiero a que Niños Los que tatúan nombres Los que se tatúan nombres Nombres de parejas Ahí sí está cabrón Porque luego dejas A tu pareja Y puta Ahí estás putas Buscando cómo tapar El tatuar El nombre El caminito Creo que Melalim Tiene el nombre de su vieja ¿Verdad? Ojalá nunca termine con ella Tiene que quedarse con ella Uy, tamaño espectacular Lo tiene ese cabrón Bueno, pero Esta está estable Hace años Con ella Él está estable Pero no está normal Pero tú ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto va a aguantar Su vieja con él? ¿Cuánto lo va a aguantar? Ella lo aguantó Muchos años Fíjate que se llevan muy bien Se llevan muy bien La neta Encontró a su media naranja Es la única Es la única que sabe Cómo llevarlo Si no la cae Y es el que lo motiva A chambear Lo motiva a ser contenido Lo mantiene así como que Cuando ya es algo estable Que dices Estamos bien Dices Bueno, no hay pedo Pero hay que Puta conoce un culo Y a las dos semanas Ya se tardó su nombre Y dices No mames O sea Sí, veo muy madurita A mi prima Ah, es tu prima Sí, nos va muy bien A ver cuando se hagan Melalina igual ¿Cómo es Melalina? No tiene hijos, ¿verdad? No tiene hijos Treinta y tres años Cumple en dos semanas Este cabrón Creo que quince No está Treinta y tres Ya está Dices que después De los treinta No tienes hijos Es que Te patina a la revera Si no te das cuenta Bueno, no Es todo veintiño Igual que Sitch Uy, sí, siete Estás tardando, papá Así como vamos Más o menos Tener internados Que hijos Pero a ver Adóctalos también ¿Verdad? Pues así estuvo El programa de hoy Pues muy divertido Más divertido Aprendió algo De fútbol Sitch Aprendimos que hay Un equipo nuevo Que se llama Los Potos del Atlas Potos del Atlas Sí hay Más animados Que el programa anterior Sí hay Porque estuvimos De hueva en el otro No, está loco A la gente le gusta Hablamos del tema Ah, pero la gente Comentó allá Que está bien Ah, está bien Está bien Todo el relajo, ¿no? No, la gente Se entretiene Lo que pasa es que Hay días que Grabamos en la mañana Temprano Y este huevoputa Viene con hueva Porque no está Costumbrado a pararse Temprano Bueno, también Sitch Es vampira Bueno, ya no Por tu bebé Justamente ya no hay Dorme Ya cambiaste tus horarios No se duerme ahora Sí, no dormí Nada más A ninguna hora A ninguna hora Último programa del año Los buenos deseos No, el primer programa del año Ah, bueno Por eso Primer programa ¿De qué dije? Último Último Bueno, último que estamos grabando Y primero que va a salir del año Próximo programa Vamos a comer rosca de reyes Ya tenemos un sugar nuevo ¿No? Con Phil La Delfia Phil May es no sugar De los tres También tiene que hacer méritos Él va a traer la rosca Este Quiere ser influencer Y se la picamos ¿Verdad? Le vamos a picar su rosca Literal Tiene que pagar derecho de piso Para estar en redes Ahí traemos los chescos Osvaldo y yo Dale Chocolatito Y chesco Chocolatito Y vamos a las ocho de la mañana No, no, no Porque si no vienes con huevo Y huevo puta De él igual No, más tarde Ya vamos a grabarlo en la tarde Hoy vienes sin bañarme Acala, cao Chingas Bañal a las diez de la noche Mañarito temprano Pues ahí está Esto fue Mamones Alay ¿Qué? Mamones Mamones el podcast Mamones el podcast Mamones el podcast Oye, y a ver si Phil Igual nos patrocina el logotipo Porque él dijo No hay que ser uno chingono Como el de la Hijos de la berenjena Que lo mande a hacer, ¿verdad? Ahí está Phil ¿Qué lo mande a hacer? Ahí está tu sugar Es tu sugar Taco, no sé Luego ahí le cobras Ya sabes, Phil Nos vemos la próxima semana Con la rosca reyes ¡Vamonos!